Muy buenas noches a todos, bienvenidos al shiur de todos los martes, Baruch Hashem, gracias a Kauru por la oportunidad, que nos brinda de estar aquí esta noche y poder participar de este shiur, que vamos a tratar un poco sobre el tema de Matantoira, la entrega de Matantoira, el shabu que comienza el próximo martes, Baruch Hashem, y vamos a ir preparando un poquito, y este jueves es el mes de Sivan, Rokodesh Sivan, ¿sí? Baruch Hashem, así que los esperamos para seguir creciendo, que Hashem nos envíe, Braha, Aslaja, Al-Nazatova, Refua, Shalematova, ¿sí? Yeshua, protección, que Hashem siempre nos dirija y nos guíe, y nos fortalezca para seguir enfrentando cada día los desafíos que Él nos permite vivir. El lunes próximo tenemos y hoy vamos a tener un tema de Shavuot, Matantoira, la renovación bajo la perspectiva de la toira, ¿sí? Dicen los sabios, ah, perdón, quiero saludar a mi comunidad, tan hermosa, disculpe, pero que estoy un poquito delante, dolor de espalda, pero, Haru Hashem, saluda a toda mi comunidad, a todos mis muchachos a través de Facebook, que Hashem, ¿sí? Los siga bendiciendo, ¿verdad? Mucho, y que siempre puedan recibir buenas noticias. Bueno, vamos entonces al Shavuot. Dicen los sabios, Rabí y yo, en el día de Aseré, les pidió, ¿sí? Les pidió a sus sirvientes que le prepararan tres corderos. Y les dijo, si no fuera porque existe este día, ¿cuántos Yose habría dado vueltas por el mercado? Sobre esto explica el Ismá Israel, el Bamisbar II, que a partir de que Moshe Rabbeinu agregara por sí otro, por sí mismo otro día más a los dos días de alejamiento que se había ordenado transmitir al pueblo, llevando a cabo, ¿verdad? Llevando a que fueran tres días. Son a Kadosh Baruj Hu, había ordenado que el pueblo necesitaba prepararse antes de recibir la toira, ¿sí? Dos días antes no se podía tener relaciones matrimaritales, ahí nos enseña, ¿sí? La importancia que es la santidad en una relación marital que aún que siendo con santidad acaba sobre uno de ellos, ¿sí? Porque hay cosas que están permitidas y cosas que aunque estén permitidas, a veces pueden llevarse a prohibirse, prohibirse, ¿sí? Porque el ser humano actúa de esa forma como animal y no como un atado, como un hombre, ¿sí? Bueno, así que vemos que, entre otras cosas, tenían, ¿verdad? Que ir a Mitzbar, purificarse, etcétera, etcétera, y no podían salir de sus tiempos, ¿sí? Ahora vemos, Israel recibió la fuerza, ¿sí? Para renovar la toira y vemos que Moshe añadió un día más. Pero hay una pregunta. Alcalde por el jugo ordenó dos. Moshe ordenó tres. ¿Por qué? Como Moshe, ¿sí? Pudo agregar otro día por su propia decisión y, en vez de dos días de alejamiento, tal como le había ordenado a Hashem, dijera que había que cuidar tres. Y Hashem, ¿por qué Hashem no se enojó con él? Porque el caldo por el jugo no se enojó con Moshe, por haberlo hecho. Sin ninguna duda, al renovar un entendimiento de la toira, es necesario que esa nueva idea tenga el sabor y la lógica aceptada por la toira. Usted viene, para que usted adquiera la toira, tiene que abrir el corazón. Tiene que aprender a susyugarse. Susyugarse es que los asuntos de Dios van primero antes que mis asuntos. ¿Me explico? Soy una persona que me gusta la sexualidad, pero no en santidad y con cualquier mujer. O me gusta la sexualidad con mi pareja, pero en una forma que no tiene santidad. Entonces, ahí me susyugo. No lo voy a hacer como yo quiero, como mi cuerpo quiere, sino como lo que hacemos. Eso es susyugarse. Bueno, algo que claramente a miles de personas les gusta. En miles de personas les cuesta suyugarse a la voluntad de cada uno. Y siempre van a buscar, ¿verdad? Se va a buscar una justificación, una excusa, para sentirnos bien nosotros mismos. Para sentirnos como que hicimos una transgresión muy poco. O que Hashem, pues con su misericordia, me puede perdonar. Pero recuerda que una vez a oír, lo dice el Rabino Pinto, que recuerda que una vez oí una persona que estaba dando una charla por todos su y su dish, su nueva idea de toira, y estaba completamente alejados del pensamiento mismo de la toira que Dios nos proteja. Y hubiera sido mucho mejor que no dijera nada de eso. Vemos que el Rabino nos dice que se abrazó mucho al oírlo y quiso levantarlo y corregirlo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, lo que estaba diciendo era completamente contrario a la tradición de la toira que se fue transmitiendo de generación en generación. Tenemos esta noche invitado a Moret, Félio Abrabaner, que está con nosotros. Lo invité para que nos acompañe. Félio Abrabaner. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Recordar tiempos pasados cuando estábamos dando cada martes y jueves aquí en Nuestra Shalom. Shurim, muchas gracias por la invitación. Me mencionaste que no lo encontraste. No, es el Torad David, Torad David, Moadim. Estoy en Moadim, Torad David. Estoy ahora en la página 433, pero no página de la página que aparece, sino del PDF. Estoy en la 417 de la página. 433 del PDF. 417. Bueno, lo que el Moreno busca, vemos que está escrito, le declara su palabra a Jacoesio, el Estatuto de Israel, no ha obrado así con ninguna otra nación. No ha obrado así con ninguna otra nación. ¿Por qué Atadol Brujú no ha obrado así con otras naciones? Porque las naciones mismas, hasta el día de hoy, siguen rechazando la fe. Para usted recibir la toira, usted tiene que abrir el corazón como lo hizo Yitro. Aceptar que Acadol Brujú es el único Dios. Si usted mezcla, no haga como hace a otras regiones que tienen la Biblia, el Nuevo Testamento y el Biblio Testamento y tienen un reguero y un revolú. ¿Qué hijos? Inclusive hay personas que no saben ni tan siquiera lo que es la Biblia. Es increíble. Personas de otros países, como Ecuador, Salvador. Personas que no saben nada. Lo único que conoce es que una mentira y en reglas. Así que esto nos enseña que la posibilidad de renovar ideas de toira solamente le fue entregada a nuestro pueblo, el pueblo de Israel y no al resto de los pueblos. ¿Cómo podemos llegar a saber que nuestras ideas novedosas solamente son acordes con la toira y que no se alejan de ellas? Con respecto a lo que en mandamiento está escrito, que Dios dijo al comienzo de cada uno y Moshe Rabino continuó pronunciándolo. Alguien me preguntó por qué Dios comenzó a decir cada mandamiento, pero no lo terminó de pronunciar. Y le dice el Rabino que él le respondió que de hecho Dios hablaba desde el interior de la garganta de Moshe Rabino y por lo tanto incluso cuando el que hablaba era Moshe, era como si Dios mismo estuviese también hablando. ¿Lo encontraste? Sí, pero no dice lo mismo. Claro. Bueno. No dice lo mismo. Ok. Claro. Bueno, así que Moshe Rabino es considerado equivalente a todo el pueblo judío y cada yehudí cuenta con una porción del alma de Moshe. Eso lo encontramos en el sagrado Soar, Soar Hadash, tercera parte 16, parte de Moní 822. Por lo tanto, podemos entender que si Hashem habló desde la garganta de Moshe, así también él habla, habla desde la garganta de aquellos que estudian todo el pueblo judío. Hashem hablaba a través de Moshe, pero realmente eso no significa que Moshe fuera Dios. Fede, Fede, tienes tu micrófono abierto. Eso no significa que Moshe fuera Dios en ningún momento, inclusive Hashem la escondió. El hecho de que Dios comenzara a pronunciar los mandamientos y después Moshe, considerando equivalente a todo el pueblo judío, los completará, nos transmite una gran enseñanza. Es decir, continuar con la primera voz que está escrita, que es la que fue escuchada de la boca de Dios. Al tratar de poder encontrar nuevos aprendizajes por amor al cielo, porque cuando usted hace mismo, lo debe de hacer por amor al cielo. No por amor a usted, no por amor a su billete, no por amor a la recompensa, es por amor al cielo. No haga como los paganos, que sirven a sus dioses para que sus dioses les den cosas, y cuando sus dioses no les dan cosas, se molestan con sus dioses, los abandona, los tiran o los cambian. Usted haga las mismas, ¿sí? Por amor al cielo, no por amor al dinero. No sirva a cada brujo por amor al dinero. Sí, necesitamos dinero, necesitamos el bendecido. Claro que sí lo necesitamos. Pero una cosa es que necesitamos y otra cosa es que amemos al dinero. Una cosa es la necesidad. Pero recuerde que si usted utiliza el dinero de una forma inadecuada, claro que no le va a alcanzar, y después va a terminar quejándose y va, ¿a qué? A enojarse con la cada brujo, porque el dinero no le da, y el viernes ya se hará y le hace ver unas cositas bonitas, y eso se enoja a usted porque no tiene dinero. ¡Oh, las cuentas! ¿Sí? Si eso sucede, no se enoja. Sígase adelante, agradezca a cada brujo, le va a dar el mismo tiempo. Así que, al tratar de encontrar nuevos aprendizajes por amor al cielo, nos asemejamos a Moshe Rabenu, a través de cuya garganta hablaba la voz divina. Esto significa que tendremos el mismo mérito de encontrar nuevos aprendizajes, acuerdos al entendimiento y también a la lógica de la pena. ¿Quieres decir algo, este, Fiver? Fiver. Mi micrófono. Te agradezco. Bueno, está muy bien expresado lo que esto conlleva, lo de no amar el dinero de una forma, ya que sabemos que Akadosh Baruj Hu es el que controla, es el que controla todo lo que nosotros necesitamos. Y lo mismo también, esto se aplicaba, se aplicaba con el, por llevar la primera cosecha de la tierra a los Kohanim, en la época de Shavuot. Y esto era para enseñar a los hijos de Israel que su sustento no dependía tan solo de su propio esfuerzo, sino que es Hashem quien mantiene al mundo, desde los cuernos, como dice, los cuernos del rehén hasta los huevillos de los piojos. Esto lo dice en el Masejet Abogaz Aga. Por tanto, Dios es el que en el futuro provee el alimento. O sea, que si la persona sigue la voz de Hashem, se apega a la Torah, lógicamente que no necesitará estar apegado a la Torah solamente para recibir dinero, sino que sabe que Hashem es el que envía toda la bendición, ¿verdad? Entonces podemos ver en este aspecto que después de que los hijos de Israel llevaban al Kohanim su primera cosecha, comenzaban a contar el Omer con la expectativa de llegar a Matántora para demostrar que todo lo que ellos deseaban era solamente la Torah. sabiendo que solo la Torah es la que le otorga bien, o sea, verajá, bendición a la persona. De la misma manera, un joven que espera ansiosamente el día de su boda se acostumbra a contar los días que le faltan hasta el día fijado, en el cual santificará a su esposa. Y a medida que pasan los días y las fechas se acercan, se incrementa su emoción y su alegría. Y también el pueblo de Israel se le ordenó contar al Omer hasta Matántora para demostrar de esta manera el grado de su deseo por recibir la Torah, que es la que otorga vida y abre los tesoros celestiales que nos dan la bendición a nuestra vida. ¿Vamos, Hashem? Así es mismo. Es como la Torah, cuando nosotros recibimos la Torah y dijimos, no se le dice nada. A diferencia de las naciones que preguntan, pero ¿qué tiene la Torah? y dice, pues no puedes hacer esto, pues no la quiero, no puedo hacer esto, no la quiero, ¿sí? Por eso muchas personas miren la Torah. Y claramente se justifica lo que dice un hombre por allá de que no tienes que tener Torah, que la ley mata, que si esto es el otro, cuando eso realmente, ¿sí? No es absolutamente mejor. ¿Usted sabe lo que mata? Es la desobediencia. Eso es lo que mata. Esa es la desobediencia. Para mí me costaría bien que un hombre la que la ley mata y yo seguir pecando y por allá, por el camino, ¿sí? Cuando venga, cuando venga el mensaje, el mensaje te diga quién tú eres, bye, bye, no te conoces. Está bien. Pero tú confiaste en otro hombre por allá, ese no era yo. Inclusive creíste que era Dios. ¿Quién te dijo a ti que Dios tiene forma? ¿Sí? Alguien me preguntó cómo se hace este filo legal. Abre el corazón. Sencillo. Abre el corazón, no se queje y agradezco. ¿Llase? No pida cosas vanas, cosas espirituales. Ayúdame en esto, en mí, en mi crecimiento. Ayúdame a no enojarme tanto. Ayúdame a entender más mis hijos. Ayúdame eso es lo que necesitas, hablar con el congelador como si hablaras conmigo. ¿Llase? Eso es lo único que necesitas. Un corazón sincero. Como dice el Salmo 145, cuando tú le pides a cada uno de vedas, él te responde. Así que eso es suficiente. Y tener en un al y paciencia. Y también eso no significa que Dios te vaya a sonar. Pero sabes, pues gente no te sabe físicamente, pero cuando vienes a ver los ojos ya, espiritualmente te ayuda a mentir. puede que el cuerpo se quede aquí. Lo importante es que usted tenga hacia una nueva. Hacia el mundo bendito. Así que vemos que Dios nos dio el primer empujón para poder entender la palabra. El anojí. Yo soy. Pero él desea que sigamos adelante renovando nuestro entendimiento a partir de ese impulso inicial. cuando hay, cuando el Yesa es el inconsciente te va a ser dudas de muchas cosas. Aléjate de Yesa. La Torre es eterna. La Torre es eterna. Pero usted tiene la elección de elegir a elegirla o no, a abrazarla o no. Los novedas tienen leyes. Son seis leyes universales que son para todo el mundo, judío y no judío. Pero lo primero que usted tiene que soltar es la idolatría. Eso es lo primero que tiene que soltar. La idolatría. Aunque usted no tenga Toira y usted tiene la idolatría, usted está muerto. Así que no necesita tener Toira para usted usamos una excusa. Vamos a sacar la Toira por el lado. Sigue en la idolatría. También la idolatría la idolatría también tiene que ver mucho, tiene que ver mucho también con lo que quisiera enfocarme en eso que estuviste hablando hace la la idolatría también tiene que ver mucho con la con la la reacción a mí. Las ganas de tener para mí. Y lastimosamente en este en este Holanda en este momento presente en este mundo el problema suele ser las ganancias, el dinero. Y eso muchas veces nos desvían de la Torah, nos desvían de Hashem. y cuenta cuenta una historia sobre esto. En el Shemot Rabah dice que dice que 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 alumno de salió del exterior y volvió enriquecido. Salió, fue de viaje, volvió con mucho dinero. Y al ver esto, los otros alumnos sintieron envidia y también quisieron viajar fuera al exterior. Rabí Shimon los llevó a un valle y rezó diciendo valle, valle, llénate de monedas de oro. El valle se llenó de monedas de oro. Rabí Shimon les dijo si lo que quieren es oro, pueden recogerlo, pero deben saber que todo lo que tomen ahora se les descontará de su porción del mundo en oro. Porque el pago por la Torah solo puede recibirse en el mundo venir. Al oír esto, los alumnos entendieron la gran sabiduría de Rabí Shimon y también comprendieron cuán grande será la recompensa de aquellos que siguen el camino de Hashem. En consecuencia, dejaron todas las monedas de oro que habían levantado sabiendo que la verdadera riqueza que nos aguarda cada uno de nosotros está en el mundo y muchas veces gracias a mis alumnos que entraron a la clase sabemos que la riqueza que tenemos está en el mundo venidero y como dijo hace rato el rabillo Hanam lo que vamos a recibir ya está dictaminado de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah y querer más reacción a mí esto también es idolatría no solamente rezarle a un palo a un muñequito cuando una persona se esfuerza mucho por trabajar 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 que puede forzarle para trabajar pero no se esfuerza para servir a Hashem esa persona que viene idolatría cabe recalcar y con esto con esto querido el Jajam de Cedo cabe recalcar que en el judaísmo está en la vida de un Yehudí en el día a día de un Yehudí debe de estar incluido el trabajo no debe el día del Yehudí no debe de ser trabajo debe de estar incluido el trabajo como debe de estar incluido como dice en el Pirkei Abot establece horas de estudio de Torah debe de estar debe de estar debe de estar incluido en el estudio de Torah si es casado debe estar incluido tiempo de calidad con sus hijos con su esposa y tiempo para sí mismo en ese tiempo para sí mismo hablar con Hashem como uno habla con con su amigo con su padre hacer hipotetud padre hermoso mira está pasando esto y aquello no no permitas que me no permitas que me 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 pongas en demasía preocupado ya que también eso es idolatría porque si tienes tiempo para estar preocupado y para hablar contigo mismo que también es idolatría tienes tiempo para hablar con Hashem exacto por eso dice Rafael que nuestro problema es que cada uno siente que él mismo es yo soy el orgullo inclusive el orgullo la gente va a gozar pero no pero porque no te vienes para acá con nosotros el orgullo por eso cuando una persona sufre pierde el orgullo y si la persona es muy fuerte a Hashem le encanta aumentar más por eso hay personas que dicen no pero Dios nos ordena o como que nos manda Hashem es nuestro creador y recordemos que a pesar de que él nos dio este mundo para vivir él es el dueño y él determina cómo son las cosas nos gustan o no nos gustan pero cuando la persona tiene orgullo pues claramente esas palabras le van a sonar como amenaza o muy malas para tragar pero eso lo que la gente por eso cuando la gente piensa que hay un Dios hombre pues de falta de gente no tiene el respeto necesario sí por eso no lo respetan no respetan a su Dios hace cualquier cosa pero cuando las personas conocen a cada grupo ahí comienzan a tenerte realmente ir a shaman respeto a cada grupo miedo no miedo así no quiere que tenga miedo temor temor porque miedo tú le puedes tener miedo a un hombre pero el hombre no te puede hacer nada te le temor a Hashem porque con una una pitita de aquí ya te dejo en el piso la mano de cada grupo es pesada literalmente es pesada y lo dice más el mal va a Hashem destruida pero para qué pasar en esto porque no la pregunta para ti si ya me invito la la respuesta así que hay que dejar soltar ese ego ese Ani Hashem solamente es Ani Ani Hashem yo soy solamente Hashem hasta que una persona no deje ese ego no puede vivir no se puede sustituir a Kados por otro así que en consecuencia no podemos sentir el yo soy de Kados por otro porque la persona siente que es Dios pero si sabemos que yo soy pertenece únicamente a Kados o como consecuencia se anulará nuestro sentimiento de ego de orgullo de yo soy y podremos subyugarnos al creador a mi me gusta esto pero que dice la toira no entonces voluntad para mi es una y es más valiosa que lo que yo quiero eso es es eso aunque pierdas la familia aunque pierdas los amigos aunque pierdas todo después que no pierdas todo si usabas pantalones entre las mujeres y empezaste a usar si te finote traje con vestimenta bien adecuado modesto y la gente te dice pero mira que fea olvídate de eso es el yesara pero si tu orgullo es más fuerte claramente te va a molestar claro yesara quiere ver hasta cuánto tú te avergüenzas de Dios no se dan de cuenta eso lo hace yesara quiere que te avergüenzas de Dios cuando te fuertes entonces te va y te pones unos pantalones y todo te avergonzaste de acá dos barujú y te avergonzaste de la cuera te avergonzaste y después vas ahí donde Dios mira que tengo ese problema que tengo esto pero y cuando ayer no te contesta le condena a la persona está furiosa no pero te avergonzabas de mí acaso no te acostabas no te sentabas con los ladrones acaso nada tu parte con el adultero y no está hablando adulterio hijos de una mujer y hombre que la mujer el hombre se fue con una mujer no está hablando de eso cuando cambias a Dios por otras cosas que no tienen cuando cambias la toira por porquerías eso es adulterio cuando no tienes tiempo para Dios pero cuando te pasa una situación en me hecho algo ahí si hay tiempo pero el punto es que hay personas que quieren que Dios le contestes rápido el Dios de Israel no es el Dios de los cristianos él no te contesta así como tú te quieres y que vino a servir aquí vienes a servir a Dios aquí aquí Dios no viene a servir y tampoco nos da cosas porque realmente seamos los mejores estudiosos de autoridad o cumplimos mejor mismo o hagamos cosas no a Chen nos da regalos para enseñarnos a hacer lo mismo no porque lo merecemos sino por compasión por amor por misericordia nunca te has dado de cuenta de eso porque Chen te da regalos para que aprendas a imitarlo y dejes de juzgar y señalar y preferir como si fuera Dios y este voy a hablar y te voy a ayudar y dejar de engañarte a ti mismo dejar de engañarte a ti mismo para terminar dice en el salmo noventa y cinco siete hoy si escuchan su voz hoy si escuchan su voz esto significa que si escuchamos la voz de de uno vivo no de uno muerto de uno vivo por eso es el Dios de Abraham y Jacob Jesú nunca dijo esas cosas nunca dijo yo soy el Dios de Abraham ni el Dios de Isaac ni el Dios de Jacob así que no es ningún Dios ¿sí? Pero Hashem Sijo ¿sí? Elohein Abraham Elohein Isaac Elohein Isaac ¿sí? Hay personas que dicen no que vaya a la tumba eso lo pueden inventar cualquier otra cosa nosotros escuchamos la voz vimos las comparsas vimos las tormpetas vimos y las nechamah las almas que todavía no estaban ahí estaban frente del Matantoira dijimos nacer 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 eso antes que le cuesta cliente con operatoria es pesada ¿sabes por qué es pesada? porque quiere explicar porque es pesada pero cuando ya cuando ya te cansas de eso la 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 es una vida es una vida a mí no me cansa a mí no me cansa al contrario le agradezco a que la haya creado porque cada día uno mejora cada día uno crea una versión mejor de uno mismo y no es para hacer sentir más bien a la gente es para hacerte sentir bien a usted porque imagínese usted que usted esté enojado de repente y le falte el respeto y después por la tarde a cada ojo te haga sentir el dolor que esa persona sintió porque eso sucede hijo eso sucede por eso que la persona se siente incómodo se siente que dice esas cosas se pueden evitar a través de pique a voz a través de aprendiendo a controlar nuestro instinto y comenzó a pesar hasta Rosh Hashanah o hasta su pueblo según la costumbre es de Rosh Hashanah y la costumbre sefaradí es de después de Pesach hasta Shabbat bueno así que por eso cuando usted quiere cambiar usted quiere cambiar Israel me conoce ayer y las personas que me enojaba por todo hasta por el aire que sopló perdón de hecho quiero voy a interrumpir para decir algo al principio al principio es duro cargar la Torah pero una vez que uno se adentra dentro de la Torah la Torah te carga a ti es muy ligera al principio tú la cargas después la Torah te va a cargar a ti te va a llevar a todos lados así mismo así que si escuchamos si esto significa que si escuchamos la voz de Hashem que habla de nuestras gargantas cada día encontramos nuestro aprendizaje y encontramos nuestro aprendizaje con esfuerzo y dedicación sabiendo que Hashem es quien nos da la fuerza y la capacidad para hacerlo tendremos el mérito de poder revelar la luz de Messiah así que recuerda si recuerda que Hashem nos da la fuerza y la nos capacita si usted trabaja no es usted el que está trabajando Hashem le dio a usted la salud la capacitación y todo para que pueda cumplir la en su trabajo si Hashem hubiese dicho no usted no hubiese podido mover ningún dedo así que quien lo alimenta a usted Hashem o usted Hashem quien le da el aire Hashem quien le da agua Hashem quien le da comida Hashem quien cuida su sueño Hashem quien le prohibió el trabajo Hashem quien le tiene la gracia en su trabajo para que sigas delante Hashem quien le da si la sabiduría el conocimiento Hashem usted absolutamente lo que hace es que poner su parte para trabajar para hacer la labor que tiene que hacer para que le pague pero quien le hizo todo al final es Akadosh cada persona tiene la posibilidad de elevar la voz Akadosh escuchando que podamos escucharla siempre los mensajes de Akadosh Burujo todo lo que sucede en el mundo no es casualidad no es suerte y no es el cambio de crinio y cuantas cosas es Akadosh Burujo enviándole mensajes a todos dejándonos saber lo molesto que se encuentra con nosotros porque si no no estuvieron pasando lo que estamos pasando así que está diciendo despierte porque las cosas van a ser peor cada día así como dice los días del Messiah van a ser como la mujer patiente así que Akadosh les ayude a que este Shihul haga bendición para todos nosotros que hayamos podido ofrecer a mí realmente me encantó gracias al More que mañana va a estar con ustedes gracias muchas gracias mañana queremos tocar un tema de las almas gemelas si existen las almas gemelas así que están todos invitados a ver por Facebook por Youtube o Shershalom así que están invitados todos por Facebook y después lo pasamos a Shershalom bueno me dijiste que había una pregunta dice pero es de hace rato dice Rab Yohanan cuando el verdadero Mashiach reine como iremos a Israel desde acá lejos de las naciones cuando el verdadero Mashiach reine como iremos desde acá lejos de las naciones no se preocupe que eso se encarga de eso usted preocúpese de cumplir la voluntad de cada y de hacer las cosas como como un ser humano cuidar al prójimo cuidar de todo y seguir creciendo cuando llegue el Mashiach eso le llegue lo sabrá no se no se concentre en otras cosas hay muchas personas otro consejo que le voy a dar usted haga cosas que se realmente sienta para cambiar no haga cosas como para salvarse no haga cosas para salvarse porque eso realmente usted no lo está haciendo porque quiere hacer cosas buenas sino que hacer cosas buenas para salvarse son dos cosas diferentes usted no quiere ser bueno hay personas que funcionan puede hacer que personas funcionen puede que no bueno pero si tú quieres contestar la barujas pero si no nos concentremos inclusive el rabino Shalom Arus en Brest le puso que no nos estemos concentrando en cosas de mensaje si concéntrate en crecer en ser compasivo bondadoso si generoso si amable respetuoso si temeroso humilde princillo de cumplir como dice Hashem si en la paradisada si escuchar digo si escuchan mis leyes si escuchan mis leyes no está hablando Moshe Rabenu ahí es Hashem que está diciendo si escuchan mis leyes bueno hijos gracias a toditos vamos a finalizar vamos a darle saludito a todos mis muchachos a Claudia Larcón a José Soto la clave a Yohanan Benadán a Yorbeli Ramírez a Daza a Gino Manuel a Verónica Vázquez a Lisa Rosa a Josef Romero Angelina Méndez a Beto Pérez a Lisa E. Bajero y a todos los que pudieron participar y los que puedan escuchar el Shibur después que Jachén siempre envíe Braha Zaha todo lo bueno que podamos recibir siempre buenas noticias refuerzos además para los enfermos aquí quiero dedicar este Shibur para todos los enfermos inclusive el papá de Don Benjamín y a todos los enfermos de todos mis muchachos de todo mi equipo y a todos los familiares de ustedes si están enfermos también y a todos los que nos sigue en Bajero en Matubá buena salud y fuerza y vigor a todos ustedes que podamos siempre llegar hasta 120 años y que podamos tener el mérito de poder ir a y que podamos aprender y ayudar cada día a los demás con amor no con resentimiento no compórtate como un Adán no porque Hashem te creó a imagen semejanza te puedo leer una cosa una cosa es que Hashem me haya creado a imagen semejanza y otra que me comporte como los animales si usted se comporta como los animales usted es que no está creado a imagen semejanza imagen semejanza es que usted va a ser va a imitar a Dios va a ser un Adán un Homo si una persona que moralidad y todas esas cosas son personas que se comportan como los animales bueno vamos entonces a hacer el como les digo mañana va a estar el el los miércoles va a estar el el lunes próximo va a estar el Rabino Agud Verónica después tengo que hablar contigo sobre la reunión de ayer que nos tuviste y a Gina también a ver si mañana puedo y el 30 de junio vamos a tener la feria virtual la segunda feria virtual no agida si así que los esperamos bueno entonces vamos a hacer el sefirahomer y nos despedimos con la bendición amén bendito eres todo no nuestro dios rey del universo y nos ha ordenado lo concediente a la cuenta que nos ha santificado con su mandamiento y nos ha ordenado lo concediente a la cuenta hoy es 43 días que son 6 semanas el día del homer que el mes tiempo dios se restaure en famigas a sus sitios rápidamente en nuestros días amén cela amén cela Dios tenga gracias con nosotros y nos bendiga hagas reprendece sus semblantes a nosotros para siempre para que sea conocido tu camino en la tierra tu salvación entre todas las naciones las naciones celebrarán los pueblos te la habrán pues la tierra habrá vendido su producto y Dios nos bendecirá y todos los más remotos rincón de la tierra que liberes al cautivo acepta la regal de tu pueblo fortalece nos purifica nos renunciados poderosos te imploramos por la igualdad con la bendita bendice lo purifica lo concedes por siempre tu miser la rectitud poderosa y santa en tu abundante guía tu por razón y el celto vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor que conoce los pensamientos secretos bendito es el nombre de la gloria del su reino por siempre jamás baruch el temo más punto le la madre el universo tú nos dios la semana con la c por consiguiente nuestro padre que el que se se ha rectificado el daño que ha causado en la santidad y que sea abundante generosidad sobre todo los mundos que rectifique nuestro nef y que nos purifique y santifique con tu supremo santidad amén bueno hijos hemos finalizado gracias por estar con nosotros esta noche para nosotros también que esté bonito y a todos los que pudieron participar nuevamente que a los grupos les permita un momentito porque se me fixó la computadora ahora sí y ahora y a todos pues que tengan maravilloso descanso un maravilloso despertar lleno de alegría lleno de bendición lleno de agradecimiento mañana entonces nos veremos nuevamente por el mismo canal a la misma hora como dice el chavo fue para mi un honor para todos barujas a todos hoy le olamba amén le pide yo lo de facebook la gente de facebook ¿qué pasó? le habrá leído lo nuestro la gente de facebook ya yo lo leí ya yo lo saludé así que tengan buenas noches shalom alejen hume borá hasta mañana